Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudar siempre el cuero Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudar siempre el cuero Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracas son tuzón Cinturita de jabón Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracas son tuzón Cinturita de jabón Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Que tienes mamá Que sigo con mi pasito Vueltecita pa' aquí Vueltecita pa' allá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Tú haces Que llore mucho el bongón Y pones A sudarte el pelo cuero Tú haces Que llore mucho el bongón Y pones A sudarte el pelo cuero Que es lo que hace el sonero Lleva los pies en cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Que es lo que hace el sonero Lleva los pies en cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Que tienes mamá Que sigo con mi pasito Vueltecita pa' aquí Vueltecita pa' allá Cuando das de tu brinquito Que es lo que tiene mamá Cuando das de tu brinquito Que es lo que tiene mamá Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti Mira pa' que la bailen Con los hispanos Riquiquiti, Riquiquita Riquiquiti, Riquiquita Saltos riquiat Albeida Apoy Gracias por ver el video.